La presencia de lluvia, la falta de pericia de algunos conductores y bancos de niebla han provocado diversos accidentes en el Valle de México. Antes de las 9 de la mañana ocurrió una volcadura en el circuito exterior mexiquense en el municipio de Catepec, con dirección a Texcoco. Se reportaron lesionados por lo que unidades de emergencia atendieron la zona. Otro fuerte accidente sin lesionados fue reportado en la autopista México-Puebla en las casetas de cobro de San Martín Texmelucán. Fue a la altura del kilómetro 27 en Valle de Chalco. Por otro lado, las cámaras de videovigilancia del C5 en el Edomex captaron un accidente vial derivado de las lluvias, este fue en Lomas Verdes, municipio de Naucalpan. Un severo accidente más se registró en eje central Lazaro Cárdenas a la altura de Bolaños Cacho en la colonia Buenos Aires. En Cautemoc, el conductor de un vehículo particular color blanco perdió el control por exceso de velocidad, pavimento mojado y la lluvia. El automovilista de cerca de 35 años chocó contra la base de concreto de un poste que sostenía una cámara de vigilancia del centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México, C5, en el intento de frenar terminó proyectado contra un auto azul y otros cuatro automóviles que estaban estacionados. A pesar de los aparatos o del accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente el conductor resultó con lesiones leves por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.